Hola, mucho gusto, yo soy Cris de Christmas Meow y hoy estamos en un nuevo video especial de un martes Ya saben, mi objetivo es subir dos videos a la semana por lo menos Pero pues la verdad, lo del dibujo, pues como que a veces me llega el bloqueo creativo Entonces no me da muchas ganas luego de grabar dos veces a la semana Por eso trato de ser muy constante con los videos del viernes, que si es oficial, que suba video Y por cierto, no sé si ahorita ya hayamos llegado, pero ya casi estamos en cuenta en el canal Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por su apoyo y todo Y bueno, les había dicho en el video pasado de Chibi Moon Que este video iba a ser como un tipo podcast Es uno chiquito, o sea, no quiero hablar mucho porque pues el tema no es muy largo Pero pues sí quería comentar esto con ustedes Y de una vez les voy diciendo que por favor, si hay niños pequeños por ahí, mejor que no vean este video Por favor, porque es un poquito fuerte lo que voy a decir Y pues bueno Lo que les quería comentar era que pues ustedes ¡Ah! ¡Un gato! Me iba a caer un Christmas encima Bueno, perdón Ahora sí, lo que les quería comentar era que Ustedes saben que yo amo a los gatos En especial, o sea, me gustan todos los animales Pero amo mucho a los gatos Entonces Había un gatito En la tienda de acá enfrente De donde yo vivo Y pues Lo envenenaron Al pobrecito La verdad yo lo quería mucho Era muy divertido estar con él Aunque a veces Me ignoraba Le decía Manchas, manchas Porque así se llamaba Y mi mamá una vez le gritó Manchis ¡Ay no! Es la última vez que lo vi Y ahí vino bien bonito Paró la colita Y cuando vio que éramos nosotras Pues se acercó bien feliz Corriendo Bien bonito No quiero recordarlo con tristeza Aunque no les voy a negar que Pues sí me duele Sí me afecta Porque Yo amo mucho a los gatitos Y a todos los animalitos Entonces pues se siente feo Y mamá Perdón si estás escuchando este video Perdón Pero es que Les quería hablar de este tema Bueno ¿De qué les quiero hablar exactamente? Es lo que se estarán preguntando algunos No todos Algunos Bueno Pues les quería comentar Que por favor Si tienen una mascota Ya sea perrito, gatito, hamster, ratón Conejo Lo que sea que tengan Cuídenlos mucho Para que no les pase lo Que le pasó a Manchis Porque Estamos en el mundo real Oigan Y Pues hay muchos peligros Allá afuera Y los animalitos Pues no saben Cómo defenderse Contra nosotros A menos que Te salga un tigre Un anaconda Si animales muy grandes Que son con los que Pues No solemos ganar Obviamente Y más Si no traemos Pues algo para defendernos ¿Verdad? Pero esos animalitos No lo hacen con mala intención Lo hacen porque Es su vida Y pues tienen que cazar Y bueno Aquí no es así Donde yo vivo Porque sé que hay gente Que vive En lugares Donde pues Si hay Fideo Si hay Pues ya saben Junglas Bosques Selvas Entonces Pues sí Déjenme abrir Otro video ¿A tú también? Corre Ya Perdón Fueron mis gatas Otra vez Con el video pasado Les encanta Interrumpirme Bueno Sí Si ustedes Tienen mascotas Y más Si son gatitos Y perritos Que es lo que Mucha gente Tiene No los dejen Salir Sin supervisión De ustedes Mismos Por favor No los dejen Salir así Y aunque Sé que los animalitos Deben de ser libres Pero pues oigan Hay mucha gente Mala En el mundo Y no todos Piensan como nosotros Y no todos Son como nosotros Porque hay gente O sea De verdad Si a ustedes No les gustan Los animales No tienen por qué Meterse con la vida De otro ser vivo ¿Ok? Si no les están Haciendo nada Les estoy diciendo Si son gente Pues Que no Tiene por qué Estar Pues llevando Cosas No estamos Como en los tiempos De antes Que éramos Nómadas Y así No estamos En esos tiempos ¿Ok? Entonces no tienen Por qué Andar haciendo Esas cosas Y la verdad Me molesta mucho Porque yo igual Hace muchos Muchos años Aquí donde yo vivo Tenía Llegaron Tres gatitos Igual Les voy a poner aquí Para que diferencien A los manchitas El manchis Del que les Estoy hablando Es este Y el otro manchis Del que les voy a hablar Es este Bueno Ese manchitas Antes tenía Dos hermanitos No sé si eran niños O niñas Todos Bueno Manchas Si era niño Pero Pero los otros No sé No me acuerdo Estaba muy pequeña De verdad Y Un día Pues resulta Que los habían Envenenado Aquí Justo donde Yo vivo Aquí Y pues eso Me había marcado De pequeña Porque Dicen Que una vez Que estaban Entrevistando Así gente Preguntaron Que me preguntaron A mí Yo la verdad No me acuerdo Que me preguntaron Ahí en tu casa Este Han Hay muertos Y yo dije Que sí Pero era por los gatitos Entonces Los que nos Están como Medio entrevistando ¿Por qué Nos estaban Entrevistando? No sé No me estaban Diciendo O sea Preguntando A la gente Como esos youtubers Oye oye Un poquito De tu tiempo Por favor Y te hacen Preguntas ¿No? Y pues yo dije Por los gatitos No porque Bueno A lo mejor Y sí Y no sé Que por aquí No hay gente Ya saben Este Porque si no YouTube Me baja el video Este No quiero eso Entonces pues Si Si no Les gustan Los gatos Los perros Los que no les gusten No les hagan nada Por favor Y ustedes Como dueños Por favor No los dejen Salir sin su supervisión Ya hay muchas Mochilitas Correas Fuegos Y así Igual si tienen mascotas Cuídenos mucho Sean responsables De ellos Por favor No hagan ese tipo De cosas Son muy Muy feas Y pues Al final Si hacen El mal Se les va a acabar Regresando Ya saben Lo del karma Y les voy a contar Una historia Por si no me creen Les voy a dar Unos ejemplos Que el karma No existe Si existe Si existe A mi Me ha pasado En persona Y supongo Que a ustedes También No les ha pasado Que están con Alguien platicando Y no sé Comiendo Digamos Y a la otra Todo el mal Se te regresa Y les voy a contar Una historia De una señora Antes mi mamá Cuando estaba chiquita Bueno No sé cuántos años Tenía Pero hubo un tiempo En el que ella vivió En Por allá Y Siempre me cuenta Que cuando vivían allá Tenían Muchos Muchos Gatitos Pero había una vecina Que los envenenaba Les dejaba Hay comida Envenenada Por eso les digo Que no dejen salir A sus animalitos Sin que ustedes Estén ahí Y aunque Los dejen salir No dejen que se vayan lejos Siempre Tienen que estar cerca De ellos Por cualquier cosita Y bueno Lo que pasa Es de que esa señora Una vez Creo que iba a cruzar La calle Y Sí Obviamente Iba a cruzar la calle Y pues De hacerle tanto mal A esos gatitos De Estarlos envenenando Y así Pues La atropelló Un camión Creo Y pues Escuchó Los gritos De la señora De Así Toda De que Ya le estaba Llegando Todo 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 el karma Suena feo Sí Pero pues Oigan Es lo mínimo Que se merecía Por haber hecho Tanta cosa fea Y a tantos seres vivos O sea Imagínense Entonces Entonces por eso Les quería hacer Este video Porque quería hablar De esto con ustedes Si tienen mascotas Pues cuídenos Por favor Y más Ya saben Si son Gatitos negros Gatitos blancos Y así Cuídenos Más en especial Más en especial Porque todavía Mucha gente Que es muy Supersticiosa Y pues Les acaban Haciendo daño Igual No digo que Solo sea con los Gatitos Supongo que también A los perritos Ya ven hasta Con las gallinas Y los gallos O sea No sé Este mundo Porque es tan cruel Tan mal O sea No digo que Todos Sean así Porque yo Conozco gente Muy poca Pero conozco gente Que no es mala Y no le hace daño A los animales Entonces Pues sí Más que nada Cuiden A sus mascotas Por favor Y no Hagan eso También De tenerlos En el patio Encerrados Porque también Los animalitos Sienten feo Y además Más si es un patio Chiquito Porque pues no tienen Dónde correr Y aparte Pasan mucho frío Y O sea No solo en época De frío Sino también En época De lluvias Se les moja Ahí todo el piso Y así Entonces Tampoco los dejen Afuera de su casa O sea En la calle Que es lo que Les estoy diciendo Aunque digan Ah es que no sé Va Se sale aquí A la entradita Y regresa Yo tenía una gatita Que hacía eso O sea No le pasó nada Por suerte Y pues Ella Se murió Por otra cosa Que No sé cuál fue Pero pues De otra cosa Y Aún así No es muy recomendable Que hagan eso Porque no sabes Cuando puede llegar No sé Si tienes un gatito No sabes Cuando puede llegar Un perrito Y pues Ataca a tu gatito O una persona Mala O incluso Otro gatito Porque entre ellos Luego si se andan Dando Bien Feo Se andan Llegan con unos rasguños Horribles Luego Y pues si Este tema Es algo triste Y no está muy relacionado Con lo que subo aquí Pero pues Se los quería compartir Y ustedes también Si tienen una experiencia Similar Lo pueden comentar Y así Y si no quieren comentar Está bien No es necesario Pero les digo Si ustedes también Quieren compartir Algo así Que le sientan feo Lo pueden comentar Pero ya saben Por favor Todos con respeto Nada de estarse Insultando En los comentarios Y bueno Ahora Cambiando un poquito De tema Estaba dibujando Al chico Que les había contado Que veía fantasmas Y que luego Seguía un gatito Fantasma Y también Dibujé A ese peluchito De Among Que se supone Que es un llaverito Y lo dibujé Y me fusioné Con él O sea Como si yo fuera El muñequito Por eso Tiene así como La carita Porque se supone Que es mi cara Y el de adelante Según yo Era como Que había Ajá A alguien Le había llegado Su momento Alguien Y pues Eso era Lo que estaba dibujando Y bueno A lo mejor El del Among Lo acabé haciendo También para O sea Suba solo La parte del Among Us Para este Instagram Y tener otro Reel Nomás Serían Tres Reels Los que tengo Si no O son cuatro Bueno no sé Y bueno Les recuerdo Que tengo Instagram Me llamo Igual que aquí En mi canal Christmas Meow Todo Todo Junto Y tal cual Tal cual Como dice En mi canal Igual ya les había dicho Le pican en la información Y ahí está El link A mi Instagram No olviden suscribirse Darle like Comentar Compartir Y activar La campanita Entonces Nos vemos En el video Del viernes O sea Este viernes Y Pues ya Supongo Y disculpen Por la charla Tan seria Que fue esto Así que Chao Ni su nombre Conozco Y ya quiero Volver A encontrarme En las olas Y en sus ojos De otoño Dormir Poco a poco Olvidando Las horas Yo pretendo Saber Por qué Extraña Razón Hoy sus ojos No ríen Yo pretendo Lograr Con ternura Y amor Ver sus ojos Felices El muchacho De los ojos Tristes Vive solo Y necesita Amor Como el aire Necesita Verme Como solo Necesito Yo